La princesa eres tú Y como una ilusión prefieres tú vivir en el pasado que se fue La gente te daña, no lo comprendes y te hacen llorar, angustiada estás Con las personas nunca te entiendes, pero sola nunca estarás porque yo estaré ahí Ya verás, aunque mil tormentas vendrán, cuando de noche llegues a tu casa Y el alma sientas y herirán, contá conmigo amor, porque tú y yo Nos haceremos los dos, muchas cosas juntos vamos a hacer Y valor va protegerte, mientras vivas aquí